De acuerdo, entonces firmemos el contrato. Ajá. ¿Cuál es el apuro? Mehmet. Siempre hemos querido trabajar con ustedes. Por fin llegó el día. Me alegro. Bien, entonces firmemos. De acuerdo, Mehmet. ¿Por qué no firmamos? Aquí vamos. No está mal. Ten, primo. Usa este. Gracias, Magal. Rápido, Mehmet, firma. Tranquila, Bajar. Aquí tienes. ¿Yo firmo primero? ¡Megmet! ¿Mamá? ¿Megmet? ¡Megmet, ya viene! El bebé ya viene. Ay, ayúdame. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Cuidado. Tranquila. Está bien, cálmate. Vamos al hospital.